Un gran buen día acá en la Facultad. La Facultad de Economía y Negocios es el Núcleo Milenio de SOC y también la Escuela Sindical. Agradecen que puedan tener el tiempo y el interés de venir a esta jornada de reflexión. Voy a contar un poco, brevemente, el Núcleo Milenio en Desarrollo Social, en el cual yo soy parte de director alterno. Estamos muy interesados en esta jornada de reflexión que partieron la semana pasada acá en la Facultad. Creemos que, dada la contingencia de la cual todos conocemos y hemos vivido, es súper importante que desde la Facultad, desde nuestro núcleo, desde profesores, estudiantes, podamos conversar sobre lo que está ocurriendo, tengamos un diálogo para empezar a pensar y a generar ideas eventualmente respecto a cómo avanzamos, cómo salimos de la coyuntura en la que estamos. Y creemos que es muy importante, además, hacer esta convocatoria lo más amplia posible. Por eso es que esa ha sido la intención de esta convocatoria. Tenemos pensada una convocatoria adicional, una jornada de reflexión adicional el jueves a las 12, donde vamos a conversar sobre temas de salud, al cual están todos cordialmente invitados. Y esta jornada la estamos organizando también, la próxima, con la Escuela Sindical. Aquí Sebastián les va a contar un poco más de la Escuela Sindical. Y yo soy, no me presenté, Esteban Puente, soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios y director alterno del Núcleo Milenio en Desarrollo Social, de SOC. Eso, nuevamente, muchas gracias por venir. Un poco el esquema que hemos hecho en las jornadas anteriores, y que queremos repetir acá, es una forma libre, en el sentido de que lo que queremos conversar hoy día tiene que ver con las relaciones laborales, con el mercado del trabajo, con la situación laboral, cómo se percibe, cómo la ven ustedes, que han participado relativamente más de cerca en esos ámbitos. Y lo que estamos haciendo para ordenar un poco la discusión es que cada persona tiene dos minutos para comentar. Se pide la palabra, anotamos, tenemos un orden. Yo voy anotando la palabra, tiene el micrófono que acá uno va a poder hablar. Efectivamente, dos minutos. Y repartir la palabra para que todos puedan comentar. Si alguien quiere comentar nuevamente, pide la palabra de nuevo, puede comentar nuevamente. Sebastián va a estar a cargo de monitorear, que efectivamente se cumplen esos dos minutos, creemos que es súper importante y ha resultado bastante bien este esquema que hemos hecho en jornadas anteriores. Eso, lo dejo con Sebastián, que va también a comentar desde la Escuela Sindical. Hola a todos, chiquillos. Gracias por asistir a esta jornada. Como bien sabrán, está agendada principalmente, o sea, preliminarmente ayer, pero por el tema de la marcha que fue convocada tuvimos que cambiarlo para hoy día. Y como dice Esteban, también invitadísimos a la jornada que se viene el día jueves a las 12. Ya vamos a avisar a todos los asistentes dónde va a ser la sala y el lugar exacto. Y bueno, a nombre de la Escuela Sindical, nosotros somos una organización que surgió desde los estudiantes en el año 2014. Llegamos más de cinco años, este es nuestro quinto año de funcionamiento. Hemos hecho ocho versiones, ocho cursos, hay profesores que han hecho clases aquí en la escuela y también asistentes de escuelas anteriores. Hemos formado en total más de 200 dirigentes. En las últimas versiones se han integrado muchas mujeres dirigentes, que siempre estuvimos con muy poca asistencia de mujeres y ahora en los últimos años hemos logrado que sean más mujeres las que participen, no solo como dirigentes sindicales, sino como trabajadoras. Y bueno, ahí como dice nuestro pendón afuera, nosotros intentamos hacer un aporte al fortalecimiento del movimiento sindical chileno. Entonces, sin más, no sé si podemos empezar a tomar palabras. Ahora, básicamente el contexto es empezar a hablar del contexto actual, que es lo que podemos decir desde la óptica de las relaciones laborales, desde el punto de vista de los dirigentes, trabajadores, etc. Así que, cualquier persona, con confianza. Tómese su tiempo, no hay problema. Hola, buenas tardes. Yo soy Iván Bernabíguez, egresado de esta facultad en el año 82. Corríganme ustedes, pero hoy día hemos sido informados de que recién el viernes se aprobó en nuestro congreso la ley de Salacuna Universal, proyecto que realmente favorece a nuestras mujeres trabajadoras, les permite acceder con mayor tranquilidad al trabajo, cuidar su trabajo. Sin embargo, son iniciativas que son requerentes importantes, pero imagínate, llevaba casi un año y medio tramitándose. Lo puedo decir con propiedad, porque yo, además de haber ejercido funciones ejecutivas hasta hace poco tiempo atrás, me digo la docencia en la educación superior en diversos lugares y recojo la opinión de muchos alumnos, y muchos de ellos mujeres. Y la verdad es que el planteamiento que ellos hacen día a día no se ve recogido por aquellos que hemos tenido acceso a la educación y aquellos que pueden tener contacto con los que elegirlan. Qué bueno que esta iniciativa se aprobó. Había bastante consenso en nuestra sociedad respecto del contenido de esa propuesta y yo creo que realmente es un gran apoyo para nuestras mujeres. Se espera que se incremente la participación femenina en la fuerza de trabajo y aquellas que ya están van a mirar su perspectiva de vida, su calidad de vida laboral en mejores condiciones. Gracias. Después voy a aportar. Muchas gracias. ¿Alguno? Ahí está. ¿Su nombre? Ah, lo digo acá. Muy buenas tardes. Mi nombre es Abraham Pizarro. Soy funcionario de la Facultad de Economía de esta misma facultad. 35 años. He sido dirigente desde el año 85, representando a nuestra facultad y a los funcionarios de la Chile. Efectivamente estoy un poco marginada, la verdad, porque uno empieza a perder las perspectivas, la verdad, de lo que pasa en Chile. Y efectivamente uno tiende a pensar, ¿verdad?, que estas son las facultades que deben dar las directrices para que el país sea menos desigual, ¿verdad? Pero al contrario, o sea, se ha ampliado la brecha de ese huevo. Les cuento que Chile ha suscrito dos convenios internacionales, el 87 y el 98, que son de la OIT. Son convenios que adhieren al sindicalismo, ¿verdad?, al sindicalismo libre, que todos tienen derecho a participar en un sindicato presionado por la empresa o por los empleadores, en este caso. Pero en este país se ha suscrito una forma de sindicalismo intervencionista, donde el Estado y la empresa ponen las condiciones para ser dirigente. Actualmente el sindicalismo ha bajado radicalmente, ¿verdad?, por eso mismo, porque a ti te sobreponen un poco las presiones del empleador para que no participe. En un país donde el endeudado, ¿verdad?, necesite el trabajo, donde es presionado por el consumismo, es bien difícil que tú participes de un sindicato bajo esa presión, bajo esa premisa, en realidad. A mí me sorprendía cuando uno dice relaciones laborales. En Chile no existe una relación. La verdad es que las relaciones han piltado o han ido mutando a relaciones más individualistas, ¿verdad?, donde el empleador tiene cierta subjetividad por la producción, ¿verdad?, y la exigencia. Y omite una de las cosas más importantes en una relación laboral, que es el tema social y psicológico, porque cree que el funcionario es una máquina. No lo tilda como un ser humano que tiene sensaciones y emociones. Entonces le exige. Y ahí también esta cosa que surge en los trabajadores, que es esta cosa de sentirse insatisfecho, porque no es tan satisfecha sus necesidades sociales. Está tratado como una máquina. Y ese es el tema que está actualmente en boga, la verdad. Esto tenía... Yo la verdad es que hace un par de años atrás, 30 segundos, solamente para, ojalá lo puedan ubicar, yo escribí un libro, se llama Chile y la patria de unos pocos. Fue el año 2017. 60 años de estudio respecto a la desigualdad en Chile. Y paradójicamente, quizás esto les puede gustar a muchos, donde la tasa de Gini, o la medida de Gini, fue más baja con el gobierno de Allende. De ahí en adelante, créanme, fue un aumento de la desigualdad hasta el día de hoy. Y esto se preveía que iba a explotar en algún momento. Y aquí hay una crítica a la parte económica, a la hora de los profesores. ¿Estamos listos? Es que ellos son los que tienen que tratar de buscar esto, este desahogo que está existiendo en la sociedad, y tratar de acabar con el individualismo, y la verdad, dentro de este país. Eso no es para nosotros. ¿Algún otro interesado? Se ha hablado de esa lacuna, desigualdad. ¿Alguien que quiera plantear un tema? ¿Algún estudiante? Levanta su mano nomás y le pasamos el micrófono. ¿Algún profesor? ¿Pueden repetirse? Bueno. Gracias. Interesante las cosas que hemos estado tocando. Hablé un poco del pasado reciente, ahora quiero anticiparme a un tema que es contingente, pero aquí en Chile me da la impresión de que estamos un poco atrasados. El tema de la revolución industrial número 4, todo el tema de la robótica, ¿qué va a pasar con nuestros trabajadores que van a ser fácilmente sustituidos? ¿Cierto? O sea, los que tengan recursos y van a poder tomar decisiones de inversión y hacer esa sustitución, ¿cuál es la responsabilidad social que hay al respecto? Si realmente estamos preocupados por todas las manifestaciones que hoy día estamos viendo, cuidado con esto, porque según los entendidos, que tienen tiempo para estudiar algunas cifras, la visión es casi apocalíptica, yo creo que no tanto, porque economía desarrollada, la gente se ha readecuado. No sabemos cómo, desde nuestro Chile, cuáles son las metodologías que se han empleado para esa reconversión, pero de repente aquí nosotros andamos un poco atrasados. Entonces, desde ya el llamado a los académicos, ¿cierto? Que transmitan estas inquietudes para que el día de mañana no estemos lamentando esa sustitución de mano de obra por tecnología y yo creo que hay que preparar a la gente, ¿cierto? Y asignar recursos, ¿cierto? Cuando dejamos de tener a un trabajador, se empiezan a liberar recursos por el lado de ciertas cotizaciones, ¿cierto? Seguros de invalidez, seguros de cesantía, cotizaciones por accidentes del trabajo, ¿cierto? Entre recursos que podrían liberarse para poder financiar actividades de capacitación a aquellas personas que quieren desocupar o que les cueste, ¿cierto? reinsertarse en el mundo laboral con facilidad. Entonces, es un tema que hay que ir pensando. Que no sea un cambio simple, ¿cierto? No más TAC, pero resulta que a lo mejor van a quedar gente sin trabajo que estaban en las casetas atendiendo. Está bien la modernidad, pero también hay un lado de responsabilidad social. Y realmente a mí como individuo común y corriente de este país me llamó la atención, ¿cierto? También en los avances tecnológicos y que nos incorporemos el metro de Santiago, ¿cierto? Una cantidad importante de trabajadores, ¿cierto? Se quedó sin su fuente de trabajo porque la tecnología lo desplazó. Yo quisiera saber qué pasó con esa gente, ¿cierto? Por supuesto, uno ve las estaciones nuevas, empiezan a aparecer una serie de otros negocios, hay una serie de reconversión. Desde ya, preocupemos de la revolución industrial 4 y qué vamos a hacer con el tema de la sustitución de madura y la probable tendencia a incrementar desempleo. Eso es. Muchas gracias. Sí, yo quiero de alguna forma aprovechar también de pasar una suerte de aviso y también la idea de esta reunión es que todos los que están participando aquí planteen su inquietud, conversen y desde aquí vamos viendo cómo avanzamos después, pero la idea es que empiezan a salir temas como Salacuna Universal o Automatización o el rol de los sindicatos en Chile. A los alumnos que están presentes, como dijo Sebastián, la escuela sindical lleva algún tiempo funcionando ya varios años en la facultad y nosotros de alguna forma tuvimos alguna iniciativa de trabajar desde la escuela sindical conmigo y con otros profesores en temas relacionados a sindicalización o relaciones laborales, lo que sea, y esa invitación sigue abierta. No sé si podemos retomar algo que alguna vez quisimos hacer con la escuela sindical que quedó como ahí a medio camino y el interés de mi parte y también me imagino de varios otros profesores también está. Entonces, si hay alumnos que están interesados en trabajos, tesis o algo más coyuntural, podemos hacerlo. Tenemos toda la disposición y yo creo que es algo que tenemos que hacer desde la facultad y que podemos hacer. Aquí hay obviamente muchos profesores interesados y muchos estudiantes también interesados en estos temas. Y yo creo que es un momento en que podemos darle un impulso renovado a eso, más allá de la conversación que podemos tener aquí. Esa invitación sigue completamente abierta para avanzar, para participar y generar ideas, propuestas. Lo que generalmente tratamos de hacer en la universidad es hacer investigación y eso podemos obviamente hacerlo. Así que eso sigue en pie y aprovechemos esta oportunidad para trabajar de forma conjunta. Ya que estamos hablando de los profesores, yo tengo más que preguntas, provocaciones a los participantes y de inquietudes personales, por supuesto. Una es cómo el mundo sindical colabora con el momento que estamos viviendo, porque es una oportunidad maravillosa y donde hay necesidad de liderazgo. Cómo los sindicatos, las organizaciones como ustedes pudieran tener una voz más presente en este momento privilegiado, crítico, en esta situación. Una. Y la segunda es que, de nuevo, hay más dirigentes sindicales, más hombres que mujeres. ¿No será que nuestras compañeras fueron a cuidar a los niños o a sus madres, compañeros, o a las madres de ellas, o a... ¿No será que de nuevo estamos reproduciendo en el estar acá? Les pregunto a usted, así bien agudamente, ojalá, que... ¿Por qué no vinieron sus compañeras? O nada que ver. Me dicen. O a lo mejor está en la marcha. A ver, escuchemos al compañero. ¿Qué dice usted? Gracias, profesor. Buenas tardes. Yo sé que él lo hace para vencer el hielo que hay aquí en este minuto. Mi nombre es Juan Rosa. Fui estudiante de la escuela sindical en la versión anterior. Me gustó mucho por lo demás. Lo volvería a venir. Es que son tantos temas los que hay que abordar con esta coyuntura que no hay por dónde empezar. Uno quiere arreglar la salud, llega al Tribunal Constitucional. Uno quiere cambiar otra ley, llega hasta allá como tope. Entonces, hay que cambiar primero lo estructural y luego las pensiones, la economía. Hay tantas cosas que ver que no sé ya por dónde empezar. Si bien nosotros tenemos roles importantes, el único rol y la masa que ustedes ven en la calle son cuando vamos a las marchas. Eso es lo que pueden ver. Pero los políticos, los que nos dirigen, ven eso como un desorden y nos ven como un clamor de nosotros, del pueblo, que está reclamando cosas justas o desigualdades y no se está haciendo cargo. Nos está dando el ancho para poder abordarlo. ¿Cómo lo abordan? Cambian tres, cuatro ministerios y creen que la cosa sigue adelante, pero nos están atendiendo las cosas de fondo. ¿Sí? Ah, ya, bueno, gracias. ¿Qué pasa con los dirigentes sindicales? Me gustaría recordarle que... Me gustaría recordarle una cosa. En el gobierno militar simplemente se exterminó a los dirigentes sindicales, ¿verdad? Y a contar de ahí, cuando asume la famosa democracia, o manocracia, porque la verdad es que tiraron las manos desde que empezó la democracia en Chile, exterminaron a los dirigentes sindicales. Y actualmente, con la intervención de los estados de esta democracia, simplemente no ha logrado levantar el sindicalismo en Chile. Ha sido prácticamente imposible porque por toda esta intervención del Estado es bien difícil que hayan dirigentes con todo lo que les he explicado, con esta presión que ponen sobre el trabajador, con esta amenaza constante que le ponen al trabajador. Es bien difícil que levantemos nosotros una masa de sindicatos fuertes. Yo he estado en algunas repúblicas, estuve en Uruguay, fuerte los sindicatos. Brasil, fuerte los sindicatos. Estuve en Latinoamérica, en varios países y participé en algunas reuniones y ahí sí que son fuertes los sindicatos. en Chile no. No atemorizaron con esa intervención militar y la verdad es que ahora ya casi nadie quiere ser dirigente. Y también en favor a las mujeres, las mujeres tienen varios roles, profesor. No pueden estar ellos, tienen hijos, tienen casa, tienen una serie de asuntos que atender. Sí, pero nosotros no amamantamos las guaguas. Entonces, no me venga con eso. La verdad es que por respeto a las mujeres, la verdad es que ellas deben estar y si tienen que salir a la calle lo van a salir y van a ser muy amados que nosotros en realidad. Porque ellas saben lo que es una casa y saben lo que es mantener una familia. Sí, sí, de todas maneras. Por eso, eso. No, está bien, si quiere apoyarla a esa posición de la mujer mejor todavía. Era eso lo que yo quería comentar en realidad, pero... No, no, si es solamente para terminar, la verdad, el rol sindical ha sido bastante menor en el país, en realidad, por la intervención que ha habido de los gobiernos democráticos, manocráticos. Sigo insistiendo que son manocráticos porque la verdad es que han tirado las manos, efectivamente, oye, si la riqueza que tenemos, la verdad, en Chile, es terrible cómo se la han llevado. Ese es una cuestión y los trabajadores son los perjudicados y las familias más de clase media y pobres son las perjudicadas aquí porque, bueno, no se sabe dónde está la riqueza en realidad. Igual pueden levantar la mano, lo anotamos y ahí pueden entrenar. ¿Usted quería antes, o no? O ya. No, diga, no, diga, no, diga, 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 Nelson es mi nombre y la verdad es que yo tengo que hacer un análisis en el fondo también de contemporáneo y global con respecto a lo que nos está pasando hoy día que en el fondo yo diría que hay una concatenación tremenda a partir de hace 46 años que nos han mutilado todos los sentidos y vamos a referirnos al sentido del sindicalismo. Creo yo que el sindicalismo está, digamos, en baja por el dominio probablemente tal del empleador o del empresario que no pretende bajo ningún concepto que el sindicalismo fluya y que tenga poder porque en el fondo lo que pasa es que de acuerdo a esa misma política cierto que aquí vamos a tener que politizar un poco digamos los sindicatos están con los brazos cortados y la ley propiamente tal que este país tiene una subsidiariedad en donde digamos el Estado permite que las empresas hagan lo que quieran porque el Estado no puede meterse donde están las empresas ahí en donde está el problema. También me voy a referir a la mujer hoy día yo creo que la mujer en alguna medida está fuertemente ya digamos volviendo tomando su rol principal y en alguna medida el rol principal es porque ya se ha dado cuenta que la mujer tiene que ser tan importante como el hombre tanto en su trabajo como en los quehaceres y eso hoy día se está notando mucho por ejemplo en las empresas de servicio estas empresas de servicio digamos propiamente tal hoy día están rotando a las mujeres y sobre todo ahora con el cambio de las 40 horas hay algún horario en donde la mujer puede ir a su casa y puede retomar horas de nuevo o sea en alguna medida hay cierta flexibilidad pero lo más fundamental de todo es que aquí tenemos que cambiar de raíz el esquema hay que volver a una nueva constitución hay que tener una óptica diferente y también digamos tener la disposición cierto todo digamos todo trabajador o toda persona en este país de asumir un rol digamos preponderante para poder hacer un cambio que sea radical porque nosotros hemos estado cercenados durante 46 años o sea yo independiente mi postura política yo podría decir eso o sea yo yo me saqué la creta trabajando para tener 5 hijos y para pagar 4 universidades entonces oye hoy día ¿quién se la puede? hoy día solamente pueden tener un hijo o dos hijos pero yo tuve 5 entonces pongo el ejemplo mío me saqué la creta trabajando para poder surgir y que mis hijos surgieran entonces hoy día yo me doy cuenta cierto y me sigo dando cuenta que hay que hay que cambiar el modelo y ustedes son los preponderantes porque aquí hay pura gente joven y eso es lo fundamental traten de de ganarse el ánimo propiamente tal y ser digamos claro y preciso y ir al ataque al tiro independiente de lo que fuere lo que fuera a pasar hay que ser claro preciso y conciso gracias gracias buenas tardes yo soy Carlos Pereira he sido profesor ocasional de esta facultad he sido decano rector de diversas universidades ¿qué me parece a mí prudente plantear en esta oportunidad? desde el punto de vista de la teoría económica nosotros nos hemos preocupado fundamentalmente de la micro de la macro de la política económica y en general hay un aspecto que ya que tenemos en esta facultad una escuela sindical que le deseo la mejor de las aventuras porque naturalmente cubre un espacio que es tremendamente interesante pero ¿qué se podría sugerir en esta idea de que lo que planteaba el profesor en términos de cómo hacemos algunos lineamientos en cuanto a tesis trabajos de integración etcétera etcétera hay un aspecto que a mí me parece importante que desde el punto de vista de las métodos técnicas y modelos que manejamos en la teoría económica hay un espacio que todavía no hemos cubierto bien que tiene que ver con cómo detrás de la función de producción nosotros somos capaces de determinar remuneraciones al factor capital porque indudablemente nosotros a través de la tasa de interés o de la rentabilidad del capital podemos remunerar el factor capital y a través de los salarios el salario real bueno vamos de alguna manera acercándonos paulatinamente a una remuneración relativamente justa a pesar de que ya en el año 1300 Santo Tomás de Aquino había planteado el salario justo y hemos demorado como 800 años en este país darnos cuenta que parece que es verdad lo que hablaban en el 1300 entre otras cosas y además hubo un obispo que hace como 10 años dijo que también podíamos tener aquí un salario justo y no le hicimos mucho caso entonces tenemos un montón de deudas desde el punto de vista de la teoría económica pero ¿cuál es el problema que podría ser objeto de una línea de investigación respecto en relación con una relación de carácter sindical y laboral? ¿no? si nosotros fuéramos capaces dentro de las organizaciones de las empresas y dentro de las funciones de producción distinguir el capital financiero que está en el mercado de capitales que está en la industria bancaria en la industria financiera que está en la tasa de interés que está en la banca central generalmente de lo que es el factor productivo capital en la empresa si somos capaces de determinar remuneración o un concepto o un concepto parecido al de remuneración acotada a esa realidad de esa empresa podríamos empezar a conversar ¿qué pasa con los excedentes de productividad? ¿qué es el problema central de toda economía? ¿cómo se reparte el excedente productivo? ¿y quién se apropia del excedente productivo entre el capital y el trabajo? y de esa manera podríamos plantear modelos en los cuales si fijamos remuneraciones por ejemplo al capital bueno todo lo que está más allá del capital y son utilidades de la empresa que hoy día se canalizan a través de los modelos capitalistas al capital estrictamente pudiera ser repartido en una forma tal que más allá de la remuneración del trabajo más allá de la remuneración del capital pudiéramos establecer entonces mecanismos a través de los cuales los trabajadores los capitalistas intervienen en esta función de producción se remuneran adecuadamente y los excedentes adicionales son distribuidos no solamente en la empresa sino que a través de toda la economía en un sistema de equilibrio en función del aporte que dan al producto al ingreso y al gasto en la economía gracias hola yo soy Jaime Ruiz Tagle profesor del departamento de economía quería mencionar un punto que me parece muy importante respecto a lo que se ha conversado que se ha discutido acá de la participación de las mujeres y de la escasa presencia femenina por ejemplo en esta actividad creo fundamental que como sociedad nos acostumbremos a entender que lo que tiene que cambiar no es el rol de la mujer sino el rol de los hombres en la casa y en la medida que eso cambie yo creo que va a ser mucho más factible de que las mujeres efectivamente logren incorporarse de mejor manera al mercado laboral no son ellas las que tienen que cambiar somos nosotros los que tenemos que cambiar yo espero que la reducción de la jornada laboral que se está avanzando en el congreso permita que muchos más hombres estén en condiciones horarias de poder trabajar de mejor manera en sus casas lo cual permita también que sus parejas logren incorporarse de mejor manera al mercado laboral y se puedan compartir digamos los roles no solo en el mercado laboral sino que fundamentalmente en la casa así que esos roles no se comparten adecuadamente va a ser muy difícil que la mujer siga luchando por incorporarse al mercado laboral sin esa parte importante fundamental de repartir las tareas algunas cosas de eso hemos estudiado con el profesor Puentes tenemos unas investigaciones en curso que dan cuenta digamos en buena medida de eso también hola buenas tardes soy Ángel Martán sociólogo trabajo en el departamento de administración en el área de gestión de personas quería comentar dos cosas simplemente tratando de conectar un poco con las ideas que se han mencionado acá lo primero es a propósito de esta frase que se ha mencionado tanto estos días de que nadie vio venir el estallido social bueno un poco si uno traza la historia de la última década y media del movimiento sindical del año 2003 con el despertar portuario en Talcahuano hasta el 2016 hubo un ciclo de huelgas laborales y de movilización ascendente que de alguna manera podemos entender como un antecedente fundamental de este estallido y yo la verdad escuché acá escucho harto pesimismo con respecto al debilitamiento estructural del sindicalismo pero creo que hay que también verle esa cara a la manera el trabajo y los movimientos sindicales han estado revitalizándose en el país la cantidad de huelgas así lo demuestra la tasa de sindicalización así lo demuestra y creo que es una ventana de oportunidad y destacaría justamente un punto que en esa tasa de sindicalización y en esa en esa formación de nuevos sindicatos las mujeres han tomado un rol protagónico de hecho la velocidad en que crece la tasa de sindicalización femenina es casi el doble de la masculina y según la dirección del trabajo ya el 2018 la tasa de sindicalización de las mujeres es más alta que la del hombre entonces no vería solamente la cara fea de la moneda porque creo que tenemos como digo una ventana de oportunidad solamente que ahora se abre la discusión de cómo construir un poder estructural de los trabajadores cómo avanzar hacia negociación ramal cómo hacer posible la organización de los trabajadores precarios que son muchos en Chile los trabajadores subcontratados y el segundo punto tiene que ver también con la malla formativa de la facultad yo la verdad no me formé acá me formé en la facultad de ciencias sociales pero un poco lo que veo es que la matrícula el 80% de la matrícula se va para la escuela de administración y en la escuela de administración el área de gestión de personas lo he conversado yo trabajo con el profesor Sebastián Ugarte en verdad la gestión de recursos humanos es una gestión individualizada del trabajo y el área de gestión de personas las relaciones colectivas están súper invisibilizadas son con suerte un octavo o un décimo de lo que es el curso de gestión de recursos humanos y en general tiende a reducirse a temas legales que se hacen en una negociación colectiva pero en el fondo las relaciones laborales no son ni la economía ni la econometría laboral ni tampoco la legislación laboral entonces el punto es cómo avanzamos hacia relaciones laborales inclusivas cómo entendemos a los sindicatos como aliados en las empresas cómo construimos democracia industrial finalmente y entender que son en el fondo parte estratégica del desarrollo económico de nuestro país y aquí sobre todo lo digo en la escuela de administración porque esos son los que van a asumir más funciones de gerencia no quizás los del departamento de economía y en Chile está muy estudiado que los gerentes son extremadamente hostiles a los sindicatos entonces ahí también hay un desafío de la malla curricular de la formación de la escuela que creo que hay que abordar con detenimiento eso bueno la verdad es que bueno dicen que cuando la teoría fue a nadar se ahogó porque no tenía práctica entonces de repente uno propone cosas y pasa esto es claro decimos que a lo mejor la distribución debía ser mejor pero no ocurre ahora el tema del aumento de la sindicalización quiero recordar una cosa esto ha seguido igual porque estamos hablando de la sindicalización real la que tiene que ver con el tema privado donde tiene derecho a la huelga y a la negociación colectiva cuando el presidente Terwin aprueba la ley 19.296 que autoriza a las entidades del estado a hacer asociaciones lo hace con la premisa de no tener negociación pero si crear asociaciones y eso fortaleció un poco al sindicalismo actual simplemente porque hay más asociaciones ahora que habían anteriormente y no estaban incorporadas dentro del proceso del sindicalismo en Chile gracias a esa fortaleza incluso la CUS se ha ido parando un poco más porque hay una mesa del sector público que es fuerte que es donde está la salud la educación y están los profesores están todos los entes públicos ahí y eso está fortaleciendo un poco más al sindicalismo en Chile pero son dos cosas distintas porque al ser sindicalista del tema público no tiene derecho a negociación colectiva ni nada de eso ni derecho a huelga simplemente participa y hace una especie de negociación colectiva con el Ministerio de Hacienda para el reajuste y todas esas cosas nada más que eso ahí está la fortaleza porque ha aumentado un poco el sindicalismo si llama la atención de todas maneras esta cosa del tema de los empleadores esta relación laboral que se da actualmente en la empresa ejemplo esta cosa de perturbar el desarrollo organizacional yo te digo y lo hablo en esta facultad también en esta facultad no va a perturbar el desarrollo organizacional el nepotismo pero está clarito porque la administración pública se da mucho eso y también se da mucho también en las empresas privadas en realidad hay una perturbación del desarrollo organizacional en la empresa cuando tú individualizas el trato con tu trabajador y omites el tema social ¿verdad? omites el tema psicológico que esa persona es una persona humana y ahí donde está el problema la verdad dentro de la empresa esta relación y esta forma de restringir la libertad de la persona de hacer sindicato o otro tipo más intervenciones hola buenas tardes mi nombre es marco faría yo estudié ingeniería en recursos humanos en el duoc hace terminé en el 2010 de estudiar escuchándolo a todos quería comentar o sea no sé si comentar pero dejar planteado algunos temas que algunos han salido y otros a lo mejor todavía no pero que pueden salir hace 10 años se promulgó la ley de igualdad de salario entre hombres y mujeres entonces saber o dejar planteado cómo poder mejorar el procedimiento de la fiscalización de eso si se está cumpliendo o no es un tema el otro sobre ambiente laboral está desarrollándose o se desarrolló el ISTAS 21 que sirve para ver los problemas psicosociales de los trabajadores entonces también si esa aplicación ya se está haciendo masiva o tal vez no otro tema que todavía hay 200.000 niños niñas y adolescentes que están trabajando entonces se supone que eso no debería pasar esos datos son de una corporación que se llama Opción y también una agrupación de empresas que se llaman UPI el tema de la distribución de los ingresos no sé si se puede mejorar a través de la legislación laboral el sistema de gratificación de las empresas con su empleado hasta el momento es como el 30% de las utilidades y no sé si eso eso también además baja cuando se realiza el proceso contable o tributario respecto a ese monto de utilidades muchas empresas ocupan ese monto de gratificación para complementar un poco el bajo salario o el bajo sueldo que tienen los trabajadores entonces ese otro tema que también me gustaría si alguien lo puede tocar y de ahí se me van a ir ocurriendo más temas eso gracias bueno voy a tomar la palabra el compañero sobre desigualdad y yo creo que hay un tema que tengo que ponerme tiempo hay un tema con la negociación colectiva que yo algún tiempo me metí a estudiar y encontré cómo funciona la negociación colectiva en Europa por ejemplo entonces no es una negociación colectiva transversal cada país puede tener ciertos particularidades pero había la negociación colectiva por rama había un tipo que creo que es la más clásica que es la de cascada entonces primero a nivel de industria se negocia ciertos parámetros básicos ajustando por pymes ajustando por número de empresas o sea de trabajadores y mil y un cosas pero para que quede como un piso homogéneo en una rama determinada y lo que pasaba mucho que se veía en muchas investigaciones es que el siguiente paso ese es como voluntario si la empresa quiere una sindicata una empresa quiere seguir negociando más allá de la negociación colectiva existía una institución que se llamaba el working council y el working council había evidencia de que ellos más que volver a negociar salarios cuando ya se habían negociado en la primera etapa en la segunda etapa negociaban productividad o sea muchas cosas pero productividad entonces desde el punto de vista de la teoría económica es como el empleador le dice o el sindicato le dice tú me pasas doble o al revés el empleador dice tú me produces Q y yo te voy a pagar doble y en Chile me quedan 30 segundos en Chile existió nunca hubo como una tengo entendido no me acuerdo bien pero nunca hubo una negociación ramal como de derecho sino como de facto entonces existían lo que se llamaba los tarifados nacionales entonces habían ejemplos de zapaterías era un ejemplo muy clásico y funcionaba de esta forma o sea voy a ser burdo en el ejemplo pero era como ustedes me producen tal cantidad de zapatos en tal fecha y yo les voy a dar un aumento un reajuste salarial de tanto y eso estaba pactado previamente entonces y de nuevo eso es solamente atendiendo salarios y claro y muchas veces hablamos de sueldo mínimo pero no olvidamos que los otros sueldos están muy cercanos al sueldo mínimo y ahí hay una pega que tiene que ser la negociación colectiva particularmente no necesariamente más sindicatos sino como fortalecer la negociación colectiva ya eso ¿quién más quiere? listo ya terminé mi intervención ¿profesor? comentar un poco más algunas de las preguntas relacionadas a la distribución de ingresos distribución de salario en este caso y el rol de los sindicatos hicimos una investigación hace algún tiempo con datos que ya están quizás un poco viejos y para Chile encontramos que los sindicatos efectivamente tienen un impacto positivo en los salarios que depende de un poco el nivel de calificación de los trabajadores el impacto de los aproximadamente un 20% de prima salarial por pertenencia a un sindicato y ese número era más alto para trabajadores menos calificados menos nivel educacional entonces hay un rol que puede tener los sindicatos de la distribución de salarial y hay también investigación reciente para Estados Unidos donde hay series de datos más confiables que muestran que hay una muy alta correlación entre la caída de la sindicalización en Estados Unidos y el aumento de la desigualdad para eso es que se requieren bases de datos bastante largas y información bien detallada en distintos tipos de encuestas esa información está disponible para Estados Unidos quizás indirectamente podría estar para Chile pero más difícil pero hay por el tipo de negociación también también hay investigación que muestra que a mayor centralización de la negociación hay también mayor dispersión salarial hay investigación que se ha hecho esto como ha hecho nosotros que se ha hecho en otras partes del mundo depende de los datos y obviamente hay un rol hay algo que está pasando y hay que seguir investigando sobre alguna de las preguntas tema de investigación sobre igualdad salarial la ley de igualdad salarial yo hasta donde entiendo creo que hay uno o dos trabajos que se han hecho para Chile pero no sé efectivamente cuánto se ha aplicado esa ley es interesante quizás saber cuáles han sido los potenciales efectos una ley que es difícil de implementar yo sumiría al pie de la letra entonces siempre se puede buscar alguna forma de saltarse esa ley como suele ocurrir eso ¿Alguien más? yo igual tengo una pregunta para los dirigentes si alguno ha negociado últimamente post reforma laboral si ha visto alguna diferencia o en alguno de sus sindicatos o sindicatos conocidos se ha aplicado la ley de cuotas por ejemplo en representación femenina que también está dentro del punto de la reforma laboral esa es una pregunta si quieren responder si alguien quiere hacer otra intervención bienvenido la verdad yo pertenezco a la administración pública él está refiriéndose un poco más al tema privado yo durante cuatro años bueno fui ocho años senador universitario participé en la comisión de presupuesto a la universidad de Chile y efectivamente ahí sí que había un problema la verdad entre mujer y hombre en realidad incluso en la parte académica que la académica ganaba mucho menos que el académico hombre en realidad teniendo la misma calidad puede ser titular asociado que son las categorías que tiene lo académico la mujer era castigada incluso en la parte académica hasta por la maternidad la evaluaban porque no hacía clase claro como ya está en clase si estaba teniendo una guagua tratamos nosotros durante cuatro años de crear un reglamento de remuneraciones uno de los puntos que yo coloqué dentro del reglamento era que un sueldo ético si ningún funcionario podía ingresar con menos de 450 mil pesos que entraba con 250 grado 25 la idea de mi era que entrara ganando lo que ganaba el grado 20 que tenemos una escala nosotros ese reglamento costó cuatro años aprobarlo en el senado universitario que es un ente legislativo de la universidad de Chile y adivinen qué si cuando empezamos a revisar las remuneraciones académicas con la misma categoría suponiendo que uno de economía ganaba 8 millones en titular en filosofía ganaba 2.500 teniendo la misma calidad de académico y no solamente esa categoría sin todas se daban igual donde privilegiaban mucho era la parte economía derecho ingeniería incluso medicina pero todo lo que era arte y toda la ciencia estaba muy mal pagada en este país entonces en relación a eso en realidad estoy viendo solamente el tema público yo la verdad que en el sector privado igual me manejo porque la verdad que yo participo en la CUTA en algunas reuniones participo en otras entidades también a veces dando algunas opiniones y la verdad es que es complejo la verdad que siempre cuando se hace en este tema de remuneraciones se mira mucho la parte alta es decir como que ahí estuviera todo el poder ahí hacia abajo bueno pongámosle un poquito de peso más un poquito de peso menos nada más que eso no sé si puedo poner dos temas más a la mesa uno es sobre la precarización laboral de los conductores de RAPI o Uber incluso estas plataformas digitales y el otro tema es creo que es un ejemplo sobre reconversión laboral en Walmart se hizo a través del sindicato por los cambios en los sistemas de caja se hizo una reconversión de los trabajadores a otras a otras labores no sé no me acuerdo en este momento que otras labores terminaron haciendo los trabajadores pero hay casos en donde ya se está haciendo pero gracias a una negociación colectiva creo y a través de un sindicato así que eso ya está pasando por la automatización del trabajo más palabras un compañero dirigente alguna intervención ya sé quiénes son por eso lo estoy mirando mi nombre es Bárbara Navarrete soy estudiante de acá de la facultad creo que siempre es nutritivo bueno también integrante de la escuela sindical también es siempre es nutritivo escuchar y reflexionar en este caso en torno a las relaciones laborales en particular pero creo que en el contexto en el que nos encontramos además de la reflexión yo creo que debemos avanzar un tantito más allá hacia la acción hacia el cómo hoy día ponemos a disposición así como algo mencionaba el profesor Puente respecto de de los trabajos que hay aquí en la facultad de las herramientas que tenemos disponibles para poder aportar no sólo no necesariamente soluciones pero sí en poner sobre la mesa de herramientas todas las herramientas posibles para que sea precisamente primero la dirigencia en este caso de los sindicatos o la sociedad o el pueblo las soluciones y ahí quizás un llamado a que si bien esta instancia de reflexión como ya dije nutritiva debiéramos avanzar hacia más allá y comprometernos a tener espacios de trabajo quizás temático a poner sobre la mesa los conocimientos que ya existen acá valiosos conocimientos por lo demás valiosas investigaciones pero que tienen que estar hoy día a disposición de lo que está aconteciendo creo que debiéramos estar potenciando también esos momentos nosotros estábamos pensando de hecho con algunos estudiantes en poder trabajar cabildos temáticos en cómo hoy día podemos dentro de la facultad de economía y negocios poner sobre la mesa no sólo relaciones laborales sino que sistema de pensiones poner sobre la mesa también igualdad de género poner sobre la mesa desigualdad pero no desde la reflexión solamente no desde el diagnóstico que yo creo más o menos conocemos sino desde cómo las herramientas que tenemos en la facultad se ponen a disposición de la discusión que hoy día está en la calle que hoy día está en nuestro espacio con conocimiento como el que ya decía muy valioso que hay aquí creo que eso llamar también a que los dirigentes de la escuela sindical ya sea de la última versión como de las anteriores que quizás están acá también se tomen esa palabra se tomen también que el espacio que hoy día estamos brindando en la facultad porque yo creo que el tiempo para poder poner sobre la mesa estos temas con contenido con ideas con investigaciones que ya están dadas es hoy y no podemos perderlo solamente en la reflexión siendo valiosas claramente pero eso gracias hola yo soy ex alumno de la escuela sindical claro en el contexto actual de social como dice la compañera acá mi reflexión es claro todos ya tenemos más o menos claro el diagnóstico de lo que está sucediendo ahora aterrizar estos temas por ejemplo efectivamente a nosotros en la escuela se nos entregan herramientas o información en relación a investigación y claro en la academia no es cierto hay cosas que están hoy día medianamente resueltas o ya estudiadas pero es difícil aterrizarlo a la realidad de la sociedad y por eso una parte que existe en estallido también de esta magnitud en el tema del estallido social lo que pasa hoy día efectivamente es una crisis que efectivamente para los dirigentes sindicales o dirigentes sociales en general están muy afectados porque está invisibilizado el líder social el dirigente se habla hoy día en todos lados que no existen digamos con quien dialogar que existe una mancha una masa de gente que sale a las calles pero no hay con quien dialogar y eso también por la crisis que existe en el tema sindical hay muy poca sindicalización eso está claro ya lo sabemos hay muy baja participación y es importante visibilizar esos temas que no existen líderes sindical ni sociales hoy día importantes con quien se pueda dialogar estas instancias eso tiene un contexto histórico todos podemos empezar a hacer por ejemplo algún tipo de conversación un otro evento de cuáles son las razones por las que están invisibilizados los dirigentes ya porque ese es un tema que debería ponerse en la mesa y ese es un tema que igual es de fondo de por qué es a propósito que se hace esto de invisibilizar a los dirigentes a los líderes sociales ya no es una cuestión casual por lo tanto eso yo creo que da como para una discusión digamos de fondo de ese tema nos van quedando poco más de 15 minutos así que para las últimas intervenciones gracias a Alejandra Flores soy dirigente y alumna de una escuela FEN en primer lugar felicitarlos por la iniciativa siempre es bueno conversar ya compartir opiniones ver qué estamos pensando qué estamos haciendo en este caso los dirigentes sindicales y este lazo con la academia me parece interesante y bueno al final voy a abordar la pregunta para la academia antes quiero hacer algunas dar mi opinión más que nada de otras que se han dado respecto por ejemplo a esa lacuna universal en modo alguno creo que ello favorezca a las mujeres no por nada bueno siendo dirigente lo digo nuestras colegas de las educadoras de párvulos y otras más han estado en las calles han estado en el congreso y han estado solicitando que no se apruebe esa lacuna universal puesto que ellos dan varios argumentos entre otros que se estaría creando una especie de AFP donde se van a estar se crea ¿cómo lo tenía por aquí? bueno un fondo un fondo de administración privada y en las noticias también estuve viendo que se están hay un conglomerado que hizo compra de una cadena de jardines o sea pareciera que para allá va entonces es un tema que no se debió haber aprobado pero hay mucho desconocimiento yo como no tengo ligazón con los con los jardines no lo conozco en detalle pero sí lo que manifestaron las colegas dirigentes bueno respecto se ha hablado bastante el tema del papel de la mujer es un tema es un tema cultural por lo tanto va a ir cambiando progresivamente yo vi a Sebastián me está viendo el tiempo así que me voy a ir rápidamente a qué es lo que me interesaba a mí me interesa porque a ustedes los académicos les interesa saber qué pasa en el mundo laboral y nuestras opiniones a mí como dirigente me interesa y para ustedes va digamos la pregunta qué opina el mundo académico los economistas respecto de lo que está pasando en la situación actual que a nosotros los dirigentes nos preguntan y esto en qué va hay mucha incertidumbre qué va a pasar y cuál es el análisis económico que hacen ustedes de la situación qué aguante tiene esta situación desde el punto de vista económico esa sería la consulta para ustedes buena pregunta ¿quién se atreve? Hola no hola yo soy Fabián Duarte profesor también del departamento de economía y director del núcleo milenio de SOC esa pregunta desde el punto de vista netamente económico lo que uno ve en los datos por eso solamente la economía de esto no la economía política la economía nada más lo que está pasando es que claro la gente está yendo menos a trabajar ¿cierto? se está consumiendo probablemente menos las proyecciones de crecimiento están cayendo eso va obviamente en contra de 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 que la economía se expanda básicamente entonces va cayendo desde la economía política que es un poquito un área en que no manejo mucho lo malo la otra tampoco la manejo tanto tampoco así que solo me atreví a responder pero desde el otro punto de vista que estamos en en un modelo que que hemos tenido durante los últimos 30 años ¿cierto? donde donde hemos visto las cifras de crecimiento que han sido las que hemos visto ¿cierto? que 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 ha subido ¿cierto? y si lo miramos desde ese punto de vista y lo comparamos con lo que está pasando ahora van van cayendo pero esas cifras desafortunadamente esconden otras cosas entonces desde el punto de vista de no de la economía premeditual no estoy tan seguro que tan mal nos va a ir después dado este dado esta crisis lo que quiero decir es que antes teníamos la sensación de que nos estaba yendo muy bien y parece que no nos estaba yendo tan bien entonces decir ahora y arrojarse el hecho de que no vamos a crecer tanto como vayamos creciendo antes ¿es malo eso? no sé si es tan malo desde el punto de vista económico del PIB vamos a ser un poquito menos más pobres quizás todos pero quizás esto va a llevar a otros cambios donde vamos a ser más parecidos entonces por eso la reflexión de nuevo esto de más de la guata que de la academia yo no hago macro no hago este tipo hago otras cosas salud y otras cuestiones nada que ver pero desde el punto de vista de la guata creo que tiene que ver con que yo no estaría tan seguro si esto es tan malo tan malo si nos va a pegar en todos los indicadores macroeconómicos y nuestro riesgo país va a crecer va a aumentar ¿cierto? ¿riesgo aumenta cuando es malo? sí, gracias riesgo aumenta ¿cierto? y el PIB probablemente se caiga y todo eso pero creo que si las personas que están llamadas a tres minutos me quedan wow ah treinta segundas si las personas que están llamadas como nuestro gobernante porque en eso sí creo creo en la democracia creo en la institucionalidad si nuestros gobernantes no escuchan a la gente yo creo que podemos sacar cosas bastante mejores de lo que teníamos antes eso bueno es indudable que desde el punto de vista de los indicadores macro el país está teniendo un efecto negativo o sea nosotros partimos para el 2019 con las proyecciones oficiales del PIB de 3.5 con el Banco Mundial la bajamos a las 3.4 Fondo Monetario 3.3 después coincidimos con el Banco Central con 3.2 con el Vitorio hablábamos del 2.8 después del 2.5 y el Banco Central hoy día está hablando del 2.2 entonces evidentemente que hay holguras productivas desde el punto de vista de los espacios de la inflación naturalmente que los niveles generales de precios que se están observando están muy por debajo de la tasa de inflación meta del Banco Central del 3% a 24 o 36 meses más o menos un 1% de variación por lo tanto tenemos una holgura inflacionaria y eso hace que el país de alguna manera tenga que identificar y dimensionar las holguras que le genera para por ejemplo utilizar un instrumento tan poderoso como desde el punto de vista monetario una segunda baja o tercera baja de la tasa de interés entonces nos preguntamos por qué subimos una tasa hacia algún tiempo de 0.50 puntos bajamos 0.25 volvimos a bajar 0.25 tenemos holguras de productividad tenemos holguras de inflación y evidentemente vamos a revisar nuevamente la tasa de inflación probablemente a fines de diciembre y o comienzo de enero digo estas cosas porque fui gerente general del banco central hasta el 2004 entonces qué es lo que empieza a ocurrir empieza a ocurrir que la economía se resiente hoy día la gente del banco central me contaba de que estamos detectando también problemas con la capacidad de pago ¿por qué? porque las personas que están en las pymes que trabajan día a día si están dos o tres semanas sin recibir ingresos producen un problema de insolvencia si los países tienen dificultades de liquidación de los pagos y valores obviamente que tienen serios problemas con la infraestructura de la estabilidad financiera entonces se empieza a abrir un espacio que es evidentemente preocupante ahora naturalmente todos coincidimos y el país ojalá también bueno tiene una agenda corta yo estuve en la jornada de reflexión que hicieron entre el jueves y viernes y anoté porque además por distintas formas he podido ir resumiendo cosas tenemos como 60 iniciativas en la agenda corta si el país es capaz de resolver la agenda corta que tiene un montón de cosas que ya se han ido abriendo todos los sectores que antes costaba mucho digamos poder abrirse bueno probablemente el país va a resolver los problemas de corto plazo de una agenda corta naturalmente los problemas sustantivos como de reforma de la constitución recordemos que Inglaterra tiene la constitución desde el año 1600 y la anterior era del año 1200 que los suizos hacen consultas publicitarias todas las semanas y que tienen asambleas constituyentes permanentes hasta los chilenos que son suizos le llegan aquí las consultas vía correo electrónico o por carta para que opinen de todos los temas y obviamente tenemos unos grandes temas que felizmente la coyuntura nos va a permitir abrir en un mediano y largo plazo por muy inteligente que fueran con estos términos estimados los 16 capítulos que tiene la constitución política del estado de Chile probablemente muchos de ellos se van a mantener porque vamos a seguir siendo chilenos y no vamos a incorporar a los argentinos ni a los peruanos ni a otros países pero si el capítulo de los derechos y deberes es un capítulo que tiene una tremenda necesidad de reformarse si fuéramos tan inteligentes todos de hoy día resolver con el parlamento del gobierno de la izquierda todos los problemas que tenemos y escribimos una constitución gloriosa hoy día en la noche desde mañana nos vamos a demorar por lo menos unos 5 o 10 años en poderla implementar gracias ya bueno van quedando 5 minutos así que no sé si aquí hay otra intervención hola mi nombre es Luis yo participo en el 2016 en la escuela sindical de la FEM quería darme una idea para hacia la escuela se aprende se aprende mucho de economía en la escuela que estuve en ese año pero se habla poco del cómo negociar con el empleador muchos sindicatos hay sindicatos nuevos hay gente que no tiene idea cómo se negocia entonces era como plantear una idea de que en la escuela pusieran énfasis a ese tema te enseñar acá llegan muchos dirigentes sindicales me consta cuando estuve yo pero no muchos saben negociar con el empleador imagínate gente que el empleador te sube la tasa mortoria de qué te conviene un aumento de la tasa mortoria si no se muere nadie entonces hay ciertos temas donde me gustaría que le dieran más hincapié como escuela y el otro sobre la economía del país si el país va a crecer un 2 un 3 realmente la clase obrera que somos que yo represento yo no soy de clase media soy de la clase obrera no nos afecta no nos afecta porque hemos estado estamos tal cual como hemos estado hace más de 45 años comiendo lo mismo endeudándonos lo mismo entonces claro acá todo el mundo es académico habla de economía de número precio pero si tú le preguntabas a la mayoría de la gente que anda afuera esos temas no son relevantes uno sabe uno puede volver a hacer fuego y calentar agua para tomar once pero yo creo que para cambiar el sistema debería ser con una asamblea constituyente es la única forma y de ahí nos demoraremos cinco años como dice el profesor para que simplemente y por último toquemos de esa de esa cantidad de riqueza que crece el país en parte igual a casi todo porque ahora solamente se va a unos pocos nomás solo eso ahora sí el tiempo voy a cumplir estrictamente el tiempo y nada más que para cerrar a través del alcance que se hacía a ver Chile necesita ser colaborativo hoy día se han abierto espacios para el diálogo para colaborarnos si vamos a Heidelberg Alemania y le hacemos clase a los estudiantes alemanes saben que cuando se titulan pagan el 40, 45 y 50% de los impuestos o sea la mitad del sueldo y se lo pagan para sus abuelos sus tíos sus vecinos y el alemán que está en el sur y en el norte aunque no lo conozca sabe que es alemán si nosotros somos solidarios porque hoy día están apareciendo menos jóvenes que antes y podemos tener sistemas en que como sociedad seamos capaces de primero resolver la agenda corta luego una agenda de mediano plazo y una de gran largo plazo y reformar una constitución y muchas cosas más recordemos que esta constitución tiene 38 modificaciones 248 indicaciones y cerca de 140 artículos reformados entonces que evidentemente ojalá hagamos siempre como proceso pero lo que es importante es que necesitamos un Estado y una sociedad solidaria somos tremendamente individualistas normalmente en el último tiempo hemos cometido los errores que evidentemente a nadie le importa al otro y al otro tampoco le importo yo y yo al tercero si somos capaces de ir creando condiciones dialógicas a nivel de la sociedad de buscar temas comunes los viejos no solamente asistencia los viejos pueden hacer cosas activas en Europa por ejemplo los gerentes generales de los bancos están a cargo de la bóveda de custodia cuando jubilan porque son los únicos que no se llevan la plata nunca jamás y trabajan para la institución y tenemos que recuperar un sentido de sociedad que con el esfuerzo colectivo es capaz de abordar sus problemas fundamentales pero entendiendo que tenemos que atender a los demás si el que vive en Puente Alto y trabaja en el norte en Lampa y se levanta a las 6 de la mañana o se demora 3 horas de viaje no es porque quiere ir porque ahí encontró esa vega y evidentemente tenemos temas centrales de un esfuerzo solidario ya yo creo que ya estamos en la hora son 5 y media igual no sé si alguno quiere cerrar con alguna profe para el día jueves igual afuera hay un un coffee así que para que se queden bueno muchas muchas gracias por venir muchas gracias por participar por comentar etcétera hemos tomado nota y tal como les comentaba al principio y como lo mencionaron acá esto estamos partiendo y queremos después tenemos el jueves a las 12 otra jornada con temas de salud que probablemente la top 3 demanda más importante en la actualidad en las 3 principales y también vamos a seguir después de esto la idea es pasar a otra etapa y que también entiendo que en esto no podemos demorar mucho no podemos tomar tanto tiempo en seguir avanzando y en seguir haciendo cosas esto está pasando ahora entonces tenemos que actuar rápido y creemos que hay un rol que podamos liderar desde acá desde la universidad desde la facultad así que de nuevo muchas gracias por venir y estaremos comunicándoles todas nuestras próximas actividades en esta si ustedes también si tienen algo que contarnos también nos pueden escribir a nuestros mails o lo que como prefieran muchas gracias aplausos